Una idea que surgió hace tres años, cuando los alajuelenses se lamentaban no tener un espacio para el esparcimiento del arte y la cultura. El gobierno local del Cantón de Alajuela decide remodelar este edificio abandonado. Vecinos, regidores, ingenieros y el mismo alcalde comienzan a plantearse la idea de remodelación, la reestructuración del teatro, donde 300 espectadores puedan disfrutar del buen arte, con espacio para exposiciones plásticas y literarias. Sí, realmente el proceso en sí es un proceso bastante largo en el tiempo, realmente este edificio en el cual nos encontramos hoy en esta reinauguración, podríamos decirlo así, ya data de hace más de 10 años, en el cual se ha dedicado al arte, a la cultura, y hace alrededor de unos 16 años se inauguró este edificio en el cual estamos como teatro, el cual se deterioró, fue abandonado, y hubo desde hace muchos años una inquietud entre todos los alajuelenses de poder recortar este espacio. Hubo unos intentos de reestructuración del mismo, quedó muy dañado con el terremoto de los años 90 en Alajuela, y hasta que finalmente en este último cuatrienio sentimos la necesidad de la parte cultural de las personas que se dedican a este tipo de actividades, que se requería un espacio para ello. La obra estuvo en manos de Manuel Salazar, quien ingresó a la Municipalidad de Alajuela, para realizar los proyectos arquitectónicos del cantón. Al escuchar la propuesta de la Municipalidad de remodelar, comienza un proceso de investigación y estudio, para condicionar el teatro con los mejores equipos de luz y sonido, para colocar correctamente cada butaca, y además de que sea un edificio resistente a los terremotos. Me correspondió el honor de encargarme de los proyectos de obra pública del municipio en el espacio público. Hoy estamos inaugurando el Teatro Municipal de Alajuela, han sido tres años de labor continua, tres años de investigación, tres años de papeleo, y todo el ajetreo que esto conlleva. Pero nos sentimos muy orgullosos de que le estemos dando a la ciudadanía alajuelense, y a todos los vecinos que nos visitan, un espacio donde podamos encontrarnos con el buen arte. La inversión que se hace en este teatro representa el verdadero deseo de los alajuelenses, por darle a los artistas un espacio donde presentarse y presentar sus obras, sin la necesidad de trasladarse hasta la capital. La Municipalidad se dio a la tarea realmente de ser un socio, realmente financiero en esta actividad, con el apoyo de la comunidad, de las Fuerzas Vivas, y algunas otras instituciones que han apoyado. Se consiguieron los fondos, aquí hay un aporte municipal alrededor de los 163 millones de colones para poder terminar esta obra y dejarla como un dato con las más innovadoras tecnologías en cuanto a sonido de iluminación, etc. Y darla a partir de hoy, ponerla a disposición de toda la comunidad alajuelense, no solamente el cantón, sino provincial y nacional, ya que queremos tener una cartera cultural muy amplia, muy diversa, con participación de todas las personas dentro y fuera del cantón para poder promover esa cultura en todos los espacios, ya sea para personas jóvenes, adultos, juventud, niñez, con las diferentes áreas de cultura, ya sea danza, teatro, poesía, etc. Para recuperar la inversión, el teatro debe ser autosuficiente, por ello se ha establecido una entrada general de 2.000 colones para la primera temporada de la obra La Tertulia de los Espantos, del alajuelense Jorge Arroyo. Próximamente la municipalidad estará publicando un boletín con la cartelera teatral, días de función y valor de la entrada.